¿Viste que hay gente que la vas a abrazar y se quiere retirar? No aguanta, no tolera tanto tiempo. ¿Qué color te tira esta charla? Esta charla, naranjo. ¿Por? Porque el naranjo me da como electricidad, movimiento. ¿Por qué son importantes los abrazos? Ay, ¿por qué son importantes los abrazos? Porque son el motor de la vida. ¿Por qué? Porque tienen esa capa... Los abrazos largos. El abrazo cortito no tiene el mismo. No tiene el mismo, no. Pero el abrazo largo tiene la capacidad como de desnudar el alma de la persona. Por eso yo siempre digo que hay gente que la vas a abrazar y se quiere retirar. No aguanta, no tolera tanto tiempo. ¿Tienes eso que decís? ¿Que hay gente que no quiere que la conozcan? Y podría ser, sí. O que él mismo no tiene la capacidad de darse cuenta de ciertas cosas que tiene guardadas. Mirá. ¿Y esas lecturas, cómo llega uno a poder hacer esas lecturas? ¿Cómo llego a poder hacer esas lecturas? Creo que sintiendo todo demasiado. Capaz que soy una persona como hipersensible o que siento mucho cada proceso mío y de las demás personas. Y me gusta como observar. Soy bastante observadora de cómo reacciona cada persona frente a las emociones o las cosas que le llegan. ¿Y cómo es dibujar una emoción? Es sanador. Es como ir a terapia. ¿Ah, sí? Sí, es mi propia terapia. Para mí es como que de un tiempo a esta parte, porque yo no dibujé todo el tiempo así emociones, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte me di cuenta que tenía como guardadas ciertas cosas que no había podido procesar. Tuve una vida como bastante polipacética, con muchas cosas que me han pasado, buenas y malas. Y había estado como guardando todo en un rinconcito, como barriendo para abajo de la cama, por así decirlo. Y bueno, y en un punto mi forma de encontrar esas emociones que estaban guardadas, de sacarlas a la luz, fue empezar a dibujarlas. Al principio no sabía muy bien qué era lo que iba a hacer, pero me enfrentaba frente al papel y empezaba a salir algo que me daba cuenta que tenía que ver con algo que me había pasado. ¿Y eso fue antes o después de crear un personaje o un apodo, no sé, que se llamaba Sapo? Eso fue después de Sapo. Porque pensaba, Sapo era como el relato de una etapa de tu vida, ¿no? Sí. Que si no tengo mal, ¿arrancó porque tenías un novio que no tendía algunas cosas que vos querías decir y te salía mejor decírselas con dibujos? Exactamente, sí. Y de hecho el nombre me lo puso él también porque yo detesto a los sapos. ¿Ahí va? Detesto mucho a los sapos. Ah, fue una pelea el nombre entonces. Sí, sí, fue una pelea. Fue una pelea. A él no le gustaba a veces que le dijera las cosas sola o con dibujos. Entonces dijo, bueno, te voy a buscar algo que te moleste. Yo le decía mamarracho también, entonces era como... Era acorde. Era acorde, claro. Y me dijo Sapo. Y bueno, y quedó como el nombre del personaje. Pensaba que, en realidad, hacés realidad aquello de que una imagen vale más que mil palabras porque encontrabas la manera de explicar algo en el dibujo. Sí. En mí esa frase creo que la tengo acá tatuada. Que la tenés como tatuada. Ahora, ahí también supongo yo que empezarían a aparecer las emociones reflejadas, ¿no? Cuando de repente lo que quería explicarle era algo, puede ser algo que te pusiera contenta supongo alguna vez, pero también en otras sería para contar algo que te enojaba o cosas así. De repente ahí se pudieron empezar a filtrar las emociones. Se empezaron a filtrar, pero era como un toque de humor. Ajá. O capaz que un humor medio negro, medio ácido, medio... Era como mi forma de defensa. El humor siempre fue como una forma de decir, bueno, tengo el control. Entonces los dibujitos de Sapo, por lo general, fueron... Empezaron con él y después siguieron con una etapa como bastante turbia de amores, digamos, que tuve. Entonces siempre eran como cosas que, bueno, le pasan a todas las mujeres hoy por hoy cuando están como que no encuentran bien una relación sana. Ahí empezó a ver o empezaste a notar que generaba empatía lo que vos contabas, ¿no? Que muchas mujeres de repente te escribían porque subías tus dibujos a redes y bueno, y te hacían comentarios, ah, me pasó algo parecido o justo una vez y te relataban historias. Sí, en realidad los empecé haciendo y mis amigas, o sea, mi círculo de amigas sin temas, empezó, ah, no, esto lo tenés que subir, lo tenés que subir. Y para mí era cualquier cosa, o sea, los hacía... Para vos era una sesión de terapia. Era una sesión de terapia, sí, tal cual. Y bueno, nada, y un día dije, bueno, está bien, sí, me voy a hacer una página y los voy a empezar a subir. Y como era con un seudónimo y no aparecía mi foto ni nada, me sentí como más valiente. Estás protegida. Claro. Era el anonimato de las redes. Me escondí atrás del personaje y empecé a subir las cosas y la gente enseguida como que empezó a empatizar un montón con eso. Y bueno, nada, y eso mismo me hacía a mí seguir produciendo y seguir subiendo y seguir mostrando también cómo era yo. Claro. Y ahí empezó a pasarte de repente que alguna ilustración tuya que había subido a la red empezaba como, no sé si a tomar vida propia, pero la gente la agarraba y la empezaba a compartir y la bajaban y la pasaban por WhatsApp y ese tipo de cosas. Exactamente, sí, sí. De hecho, yo a veces miraba y decía, no puedo creer que tenga esta persona compartiendo un dibujo mío. Sí, sí. Eso debe ser muy curioso, porque por un lado debe ser muy lindo, ¿no? Porque es, guau, lo que hice le gustó a alguien, empatizó, como decías recién, y además le da como para compartirlo. Eso debe ser un reconocimiento lindo. Y por otro lado, perdés control. Sí, perdés muchísimo control. Sí, sí. Yo, por lo general, desde que subo las cosas a las redes, como que siempre digo, bueno, está, dejan de ser mías, son del universo. Resigné. Por así decirlo, sí. Sí, pero también me pasó de encontrarme frente a gente que la utilizó sin permiso, programas, marcas. Sí, comercialmente. Comercialmente. Eso te iba a decir, porque leí en, bueno, en tu muro de Facebook, creo que fue, que ayer, el día anterior a cuando estamos grabando, subiste un comentario porque hay una marca que no solo usó dibujos tuyos, sino que además lo intervino. Sí. O sea, ni siquiera respetaron el original. Sí, sí, sí. ¿A la aventura? ¿Aplificaron? Sí, sí. Tenés que dibujar en ojo ahora. Estaba tipo, estaba bravísima ayer, por suerte, ayer ya me calmé, dije, bueno, está. Pero sí, le pusieron, aparte, yo nunca les pongo marca de agua ni nada para que la gente en realidad lo pueda usar como fondo de pantalla, como para lo que quieran. Que de última ponerle marca de agua, que es eso, que queda como transparentado el dibujo y que es para que todos sepan que lo hiciste vos. Siendo la autora, tendrías tu derecho. Pero me pasó. Si lo estoy usando yo para vender rulemanes, no. Exactamente. Que no eran vendedores rulemanes, es otra cosa, pero. Pero sí, sí. Sí, no, y aparte, después me empezó a pasar que gente lo levantaba como de su perfil, se ve, y empecé a encontrarlo en otras páginas que tienen millones de seguidores, publicado así, que a la vez es horrible porque es como que la gente, o sea, si lo quiere usar, lo tiene que usar con toda la marca de agua que le puso, con todo lo que le puso ella, que no es mi estilo. ¿No le dije que te robaron? Sí, sí, sí. Se siente como un robo. Es un hurto, ¿no? Sí, es un robo, sí. Y te contactaste, le escribiste, creo, a la gente que... Me contacté. No sé si es una empresa, es una marca o qué cornos es, pero les escribiste. Sí, les escribí, pero no tuve respuesta. Igual ya me ha pasado... Ni bajaron el dibujo. No, ni bajaron el dibujo. Me había pasado ya con unas marcas bastante famosas, que es de acá, que en el momento que mando el mensaje, eliminan todo registro de lo que habían subido o algo. Bueno, estuvieron mal, pero se hicieron cargo. Pero por lo menos, claro. Pero no, en este caso, por ahora no me han contestado, no me han contestado, no eliminaron el dibujo ni nada. ¿Y te ha generado eso en alguna oportunidad? Digamos, la repercusión, sea WhatsApp y demás, o cosas así, o de este robo descarado en redes, ¿te ha generado trabajo? Ah, mirá qué bueno este dibujo, vamos a buscar quién lo hizo porque vamos a hacer una campaña y nos vendría bárbaro este tipo de ilustración. Sí, muchas veces me pasó así y otras no tanto porque yo hasta hace un tiempo ni siquiera firmaba los dibujos que subía. No tenían ni siquiera mi nombre en ningún rinconcito. ¿Y eso por qué? No sé, me parecía que arruinaba el dibujo poniéndole la firma. De hecho, yo vendo un cuadro y hasta el día de hoy me cuesta horrores ponerle la firma abajo. Y hay gente que me dice, no, pero yo quiero que tenga tu firma. Claro, entre otras cosas porque es lo que le da valor, saber quién es el artista que trabajó ahí. Sí, tal cual, tal cual. Pero es un tema como propio ahí que me cuesta, que me parece como adueñarme de algo que es mío, que sale de mí, pero... ¿De algo que creaste? Sí. ¿Y terminás firmándole a la gente que te pide eso? Sí, claramente. Ahora estoy intentando firmar todo, intentando aprender con todos estos problemas que te vengo teniendo. Porque calculo que, por un lado, tenés eso que decía, ¿no? Como una intención muy loable de subir el dibujo y que, no sé, cualquiera de los que estamos acá lo podamos compartir y todo lo demás. Que a vos no te reportaría ninguna ganancia, pero entendés que si nos resulta divertido, emocionante, lo que fuera, lo compartamos. Pero si alguien quiere lucrar, no tenés cómo encontrar el punto de equilibrio para que te pague. Sí, me pasa eso, todo el tiempo. Y no hallás todavía la forma de resolverlo. Bueno, en realidad, sí. Yo, pila de los dibujos, tengo registrados los derechos y las cosas. Pero hay muchas veces que es como que digo, ay, bueno, no, ir en contra de una persona también me parece como demasiado. Yo entiendo que hay cierto trabajo que yo me lo guardo, que no lo subo. Pero el trabajo que subo a las redes es como un regalo para el mundo. Eso es lo que yo decía, es como una entrega. Entonces, es como que les doy cierto lugar. Sí me parece que es una cuestión como de respeto hacia el otro, citar cuando tomás algo, ¿no? Sabés que he mirado muchos de tus dibujos. Evidentemente no debo conocer toda tu producción. Pero he tratado de interiorizarme y no sé si decir, noté como un patrón. Pero he notado muchos blancos y muchos colores vivos. Sí. Que me parece que transmiten un cierto optimismo de vida. Sí, 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 sí. ¿Es buscado? ¿Es así? Sí, sí. Yo siempre amo, si entras a mi casa es todo colores. Son todos colores por todos lados. Amo los colores y a la vez amo los vacíos o como los puntos que no tienen nada. Los agujeros esos. El espacio para que llene el feeling de blancos de la clase de inglés. Exacto. Entonces vas a encontrar muchos espacios blancos y muchos negros también. Que por lo general convierto como en universos. Porque me parece que eso como que le da como un principio de algo. Y los colores a mí me encantan. Yo necesito colores todo el tiempo. Es como que te elevan la vibración, la energía. ¿Es cierto que tenés en tu casa todavía y en uso una caja de colores, de 36 colores de tu infancia? 120 colores. ¿120? De esas que queríamos tener todos pero nadie tenía. Que tienen el degradé de cada color además. Tienen el degradé de cada color. Tienen los dos pisos. La tengo desde los 10 años más o menos. Y algunos lápices estarán así. Sí, algunos lápices están así pero esto es una manía espantosa lo que voy a decir. Trato de ni sacarles punta para que no se me gasten. Pero me pasa como con todo. Y le pasa por lo general a la gente que hace arte o algo. Que es como que compramos un montón de papeles buenos, de buena calidad, temperas y cosas. Y después las guardamos porque decimos no, 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 no lo quiero arruinar. Te voy a guardar por un dibujo especial. Lo tengo claro que guardar por un momento especial. Y pasan años y los seguimos guardando. ¿Cuál es el color que tenés menos usado de esa caja? ¿Te acordás? El color que tengo menos usado. El lápiz que todavía está más largo. El marrón. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tiene de feo? No me gusta. No me gusta para nada el marrón. Está bien. Toma un trajito de café y después seguimos. Dale. ¿Cómo es nacer rico? No sé si la palabra está bien aplicada, no sé si la palabra está bien aplicada, lo de rico, pero bueno, nacer en una familia muy acomodada y a los seis años, bueno, todo el acomodo desaparece. Es difícil, no fue fácil para nada, no fue solo lo económico lo que se disolvió. En mi caso también se separaron mis padres cuando tenía ocho, así que fue como un desbarrancamiento grande. ¿Emocional también? Emocional, sí, en todos los sentidos. Pero la verdad es que siempre pienso que me convirtió en lo que soy hoy y que si no hubiera pasado por todas las cosas que tuve que pasar, no estaría hoy haciendo esto ni tendría la fuerza capaz para emprender siempre o desafiarme continuamente a ir por lo que me gusta. Porque ahí de repente viste un ejemplo de transformación de tu madre, que creo que te quedaste con ella acá en Uruguay, tu padre era griego y se fue del país. Mi papá se quedó acá, viajaba mucho. Ah, viajaba mucho, bien, era ocasional, no era que se fue a instalarse a otro lado. No, no, siempre, bueno, siempre no, pero en mi etapa de vida como que vivía acá en Uruguay. Pero iba y venía, la verdad es que lo veía muy poco. ¿Y eso te hizo viajar a vos? ¿Viajar a ver a tu padre a otro lado o cosas así? Bueno, viajé con él en realidad a los 18 años que fue como un encuentro porque ya te digo, después de la separación mi padre también estaba como con depresión, entonces nos veíamos mucho. Y a los 18 años nos fuimos para Grecia, yo no conocía. Y fue un viaje como bastante desafiante porque pasar de un desconocido, era mi padre, pero era un desconocido básicamente, a convivir con él un mes y medio allá, lejos de todo mi círculo de contención, digamos, que era mi mamá, mi familia, mis amigos. Tuviste que construir el vínculo, tuvieron que construir. Tuvimos que construir el vínculo, sí. ¿Y cómo construyeron? ¿Qué color tuvo esa construcción? ¿Qué color tuvo esa construcción? Violeta. Sí, transformación. Para mí violeta es transformación. Es el color de los obispos, de una determinada realeza. Es el color de los obispos, sí. Y es un color que para mí también tiene como magia. Tiene que ver con todo lo oculto, con la magia emocionalmente hablando, las características como emocionales de ese color. Y para mí fue eso, ese viaje fue como que transformó un antes y un después. Por ahí, una persona a la que yo le tenía pila de reproches, o de críticas, o de cosas por decir, la acepté como lo que era, que era mi papá, y bueno, nada, y que había hecho lo mejor que podía a lo largo de su vida. Tenés hermanos que son hijos de, son medios hermanos, son hijos de él con otras parejas posteriores que tuvo. No sé si son, también no se han sido en Uruguay. Ah, son anteriores. Anteriores. Ah, vos sos la hermana más chica. Yo soy la más chiquita, y la única mujer. Tengo tres hermanos varones, uno es hijo de mi papá con una brasilera, y los otros dos con una francesa. Y después, yo con madre Uruguaya. ¿Sabes que es una familia de todo el planeta? Es una familia. Una familia planetaria. Sí, sí, tal cual. ¿Y con los hermanos así se puede crear un vínculo? ¿Se puede construir como intentaste en ese tiempo con tu viejo? ¿Se puede construir un vínculo? Sí, sí, sí. A veces cuesta porque, de cierta manera, es como si fuéramos más primos que hermanos, ¿no? Porque nunca convivimos juntos en una misma casa. Claro, hay una falta de cotidianidad. Claro. Bueno, puede ser que se dé eso, pero para mí son mis hermanos, los adoro, y nada, y bueno, y aparte son más grandes que yo también, ¿no? ¿Te perdiste de andar en skate con ellos, aunque no me acuerdo si era de tus favoritos o de las cosas que le tenías miedo al skate? No, el skate entra entre las cosas que tolero, que está bien. Que estaba bien. Que estoy trabajando para mejorar, pero que esté bien. ¿Tuviste una infancia en Lago Mar donde eras muy bichera? Sí, súper bichera. Siempre teníamos muchos perros, gatos. Tuve como cinco ovejeros en un momento. Pero no aparecen tanto los animales en tus dibujos, ¿o sí? No, tuve, tengo etapas. Hubo una etapa que dibujaba todos osos. No sé por qué, eran todos osos con ropa. Eran todos osos vestidos. Tengo etapas. Pero no, es cierto que no aparecen mucho los animales en mis dibujos. Por lo menos esos domésticos que te rodearon en la infancia. Sí, sí, sí. En todo esto que venimos hablando, hay algunas cosas que parece difícil que encajen. Como por ejemplo, que estudiaste tres años economía. Dificilísimo que encaje, ¿no? No tiene nada que ver. Lo hice. Sí, bueno. Lo que pasa es que cuando tenés 18 años y te ponen como esa presión de decidir qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Uno no está preparado ahí emocionalmente como para darte cuenta. Claro, son los menos los que tienen tan clara la vocación. Y sobre todo, también en mi caso era muy difícil porque en esa época no existía ni quinto artístico, ni ninguna rama. Entonces, los que tenían como algo de arte se iban para derecho, que no tenían absolutamente nada que ver, humanístico y derecho. Y bueno, nada. Y siempre en mi familia y mis amigos y todo el mundo era como que el dibujo tenía que ser un hobby. ¿Cómo vas a vivir de eso? Es una chantada. Era una chantada. Entonces, ese fue como mi primer desafío, así como vencer el miedo a decir, quiero ser dibujante y de qué vas a comer, ¿no? Y el dilema se resolvió un día que ya llevabas un tiempo estudiando Bellas Artes y había examen en Ciencias Económicas y se inauguraba tu primera exposición con Bellas Artes. Exacto. Un dilema tremendo. Un dilema tremendo porque cuando yo me anoté en Bellas Artes seguía haciendo Economía. Si no tu familia te mataban. O sea, yo dije, mamá, tranquila, yo voy a ir a Bellas Artes, pero esto es un hobby, voy a seguir con Economía. Y bueno, empezó en realidad porque un docente de Bellas Artes, que después fue director, Samuel, me citó un día porque estaba faltando muchísimo. Y me acuerdo latente que me dijo, yo empecé a decirle, bueno, lo que pasa es que hago dos facultades y estoy trabajando en la intendencia, en ese momento estaba trabajando en la intendencia, no me da el horario. Entonces agarré y me dijo, Bulgaris, yo te voy a decir una cosa. O sea, las personas no pueden estar en dos lugares a la vez y uno tiene que ser lo suficientemente inteligente como para darse cuenta en dónde quiere estar. Me acuerdo que me lo clavó acá en el medio del pecho y me fui de ahí y me pasaba que tenía el examen en Economía, un examen rechoto, y tenía ese mismo día mi primera exposición. Estaba toda mi familia, mis amigos, todo el mundo brindando en el vernizaje y yo estaba sentada. Adelante de una hoja en blanco esperando llenarla. Esperando llenarla. No la llené, pasé 40 minutos mirando así por la ventana clavada a la vista, decidiendo, la entregué en blanco y me fui y nunca más entregué. Nunca más entraste a Ciencias Económicas, ¿no? No, nunca más entré. ¿Sabés que sigue al mismo lugar, en Gonzalo Ramírez? Sí, sí, paso por la puerta todo, pero no tengo ni idea de cómo está. Eso parece raro que entre entonces la parte de Ciencias Económicas. ¿Y cómo entra Tenfield en tu vida, que también parece tan lejano a este presente de ilustradora de emociones? Sí, sí, es bastante también. En realidad yo estaba buscando algo que fuera como un trabajo part-time, que no fuera tiempo completo y me ofrecieron cuatro horas que a mí me permitía como tener un sustento económico mientras veía cómo llevar a cabo mi trabajo ilustrando y a la vez no me consumía mucho tiempo. ¿Te daba margen? Me daba margen, aparte conmigo siempre fueron como súper tolerantes con los horarios, los cambios de día. Bueno, también es cierto que de repente un día te encargaron una escenografía, tenías 48 horas para terminarla y te instalaste a vivir ahí hasta que estuvo pronta. La terminamos el lunes, salía el programa al aire a las 8 de la mañana porque era matutino y eran las 6 de la mañana y nosotros seguíamos terminando toda la escenografía pintándola. Digo, seguíamos porque mi compañero de oficina también dibuja, entonces me estaba ayudando. Y me acuerdo que llegaron los que en ese momento eran los conductores y ya no terminaron. Y yo digo, no, pero ya está y quedó justito. Y ahí te ganaste entonces esas otras libertades. Me gané un montón de libertades. Y cómo, no es habitual preguntarle ahí, cómo se siente, viste, que hay muchísima gente, cada uno tendrá sus motivos, sus enconos personales o no, pero hay como una visión muy crítica muchas veces hacia Tenfield. ¿Cómo se vive desde el lugar de quien trabaja? Desde quien trabaja, además, vos no vas a un partido de fútbol como de repente le pasa a algunos camarógrafos y entonces la gente les grita en la cara y demás, pero la crítica la debes escuchar igual. Sí, la crítica es continua y aparte uno no se da cuenta, pero a veces es como que haces, maldecís, por así decirlo, general. Y para mí, que creo en las energías, esa energía va directo al lugar donde trabajo y paso mis cuatro horas diarias ahí. Entonces es como que uno tiene que estar siempre recibiendo, recibe de cierta forma ese enojo que tiene la gente, que no es para con los empleados, obviamente, pero se recibe. Yo la verdad, estando, estoy como súper cómoda en el lugar que estoy y bueno, nada, y es como siempre, nunca fue lo que yo quiero hacer de mi vida, entonces como capaz que no me lo tomo tan personal. No, te tomás como un trabajo responsablemente. Y en alguna reunión te pasa de repente, te encontrás con amigos o cosas así y desde ahí vienen los comentarios, tratás de explicarle a la gente, que conocés, che, no, miren, pero hay razones para tomar tales o cuales decisiones o son cosas que yo no tengo nada que ver. O agarrás y decís, bueno, está bien, si tenés esa idea, allá tú y yo sigo con lo mío. Suelo escuchar a la gente, simplemente porque siempre pienso que cuando la gente habla tiene algo que descargar o algo que decir, pero no emito opiniones al respecto. Y que se manejen. Sí. Me queda una intriga, ¿por qué tenés una colección de tunas? Ay, porque me encantan las tunas, sí, podría tener miles. Las plantas me gustan, pero las tunas tienen como esa cosa que son como muy frágiles. Uno a veces piensa que, ah, tengo una tuna, vive sola, no, no, no necesito nada. No, no pasa a ser nunca. No, claro, es lo único que puedo llegar. Y en realidad son como súper frágiles, ¿no? Es como un poco como la persona, a veces parece que están como con sus espinas ahí defendiéndose y son como, se rompen de nada, son súper frágiles, se suelen secar por el exceso de amor. Tienen una... Espera, ¿cómo se seca por el exceso de amor? Porque si vos las regás mucho de las tunas, como en las relaciones... Pero eso es ahogarla, no es amarla. Bueno, pero viste que en las relaciones a veces tenés como ese exceso de amor que suele terminar ahogando a la otra persona, ¿no? Lo de los amores que matan. Algo así. ¿Qué color tendría un amor que mata? Ay, negro. Te iba a decir rojo, pero me quedo con negro. El rojo da sangre también, el rojo, ¿no? Sí. ¿Qué color tendría esta charla? Esta charla, naranjo. ¿Por? Porque el naranjo me da como electricidad, movimiento, chispitas. Bárbaro, bueno, gracias por las chispitas. Gracias por venir. Gracias. Arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!